El móvil rápido, a ver, ¿qué pasa? ¿Quién está? Paloma Ford, Brenda, vamos. Sí, Paloma, Alejandro Cipola, perdón, los agarramos. Estamos en vivo para Confrontados, si pueden ponerse el retorno. Ahí Rodri ya los está escuchando. Paloma, doctor Cipola, hola, 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 hola. Aquí Rodrigo Lusitz, Carla Conte, en Confrontados por Canal 9. Los saludamos, estamos en vivo. Gracias, Paloma. Doctor Cipola, ¿cómo les va? Un gusto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Paloma, tu venida a la Argentina ha despertado aquí, bueno, una gran polémica. Todos los medios quieren tenerte. Has dado detalles de lo que tu madre te contó acerca de tus orígenes, de tu identidad. ¿Cómo estás hoy con estas repercusiones y con lo que está pasando también a nivel legal y mediático? Hoy es otro día. Sigo con lo que vinimos a hacer con el doctor Cipola. Estuvimos esta mañana en los juzgados en lo civil. Tuvimos acceso al expediente y continuamos. Yo continúo. Tengo que continuar con lo que vine a buscar. Que es tu verdadera identidad y lo que te corresponde también, ¿no? Exacto. Correcto, sí. ¿Cómo pasó el tiempo, digamos, cómo ha sido el tiempo, digamos, en el proceso que vos tuviste a nivel interno, entre que vos terminaste de saber de parte de tu madre la verdad y estos momentos donde hoy ejecutás los hechos para poder justamente dar con tus orígenes y que se haga justicia? ¿Cómo lo has tomado vos? ¿Cómo ha sido el proceso para vos? Es tristísimo, es muy fuerte, es muy duro. Pero yo tengo que seguir viviendo, tengo que seguir peleando por lo que es mío. Y es lo que estoy haciendo, es lo que voy a seguir haciendo hasta llegar hasta el final. Caiga quien caiga. Esa es la única diferencia ahora. Caiga quien caiga. ¿Qué fue lo que te decidió, Paloma? Porque hasta ahora estabas como alejada y no querías encarar este camino. ¿Qué fue lo que te decidió? Bueno, el procedimiento que estaba llevando el juzgado en lo civil es realmente patético. Estaba parado y vine a ver realmente qué era lo que estaba pasando. O sea, ocho años un expediente en un juzgado civil para que se le reconozca la identidad a uno, sea yo o sea quien fuere. Creo que eso es patético. Y por eso vine también, para mover la situación. Para quien no vio las últimas entrevistas que estuviste dando, como para repasar un poco el caso, ¿en qué momento vos terminás de saber de boca de tu madre cómo fueron los acontecimientos reales de su relación y de lo que fue tu origen, tu nacimiento? ¿Cuándo lo terminaste de saber de su palabra? Sí, mirá, te voy a dejar a... Hola, ¿cómo te va? Doctor Chupola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Perdón que... Buenas tardes. Interrumpo porque se fue transversando todos los dichos de ella y que queda más que es un reclamo hacia la madre. Bueno, ella ya dio a entender que la madre fue pésima persona, por eso no quiere más hablar de ella y la intención ahora es erradicar la denuncia penal contra ella, nada más, y contra Marta Ford. Por eso mismo igual mucho tampoco podemos especificar y decir. ¿Cómo van a ser esas denuncias, más allá de lo que ella no quiera decir, ustedes desde el punto de vista legal, ¿cómo van a ser esas denuncias contra Marta Ford y contra Encarnación Ruiz Ruiz, que es la astróloga achira, más conocida como achira por todos nosotros, doctor? ¿En qué se basan esas denuncias y ustedes qué van a pedir exactamente en relación a ellas? Supresión de identidad, artículo 139 bis del Código Penal. Pero bueno, mucho más no quiero decir, entiendo que es un delito gravísimo y bueno, por ahora sepan entender que tenemos una reunión importante para hablar de un temita. Así que les agradecemos muchísimo el tiempo. La última paloma, ¿cómo viste en los expedientes de ese expediente trabado tantos años algo que te haya sorprendido? Sí, pero no, todo, absolutamente todo, todo, absolutamente todo. ¿No puedes creer? No, la verdad que no. Lamentable. Lamentable. Pero bueno, muchísimas gracias. El sentimiento bronca, dolor, venganza, el sentimiento tucho. Todo, todo junto. Todo junto. Todo, todo, todo lo que nombre es todo, lo siento todo. Disculpen, pero realmente tenemos que reunirnos. Sí, pero muchísimas gracias. Gracias, chicos, gracias. Gracias, chau, chau, chau. Doctor Cipora, ¿no se escucha todavía? Gracias, taloma, chupola. Gracias. No, doctor, ¿le podemos hacer? Doctor, una última preguntita. Sí, perdón. Doctor, la última. ¿Se va a lograr el objetivo? ¿Usted cree en qué plazos? ¿Cómo sigue esto en cuanto a lograr los objetivos? La justicia... Perdón, la justicia penal es diferente a la civil. Yo entiendo de que puede llegar a durar muy poco tiempo. Yo voy a denunciarlo. Bueno, va a estar el problema de notificar a Chira, que está en España, de la composición de la causa. Tengo varios testigos que presentar que acrediten los dichos de Paloma. Y bueno, entiendo que después se va a proceder con la exhumación del cuerpo de Ricardo Ford. Doctor, ¿se puede decir que hay pruebas de que el padre real de Marta sería... De Paloma. De Paloma, perdón. ¿Sería el papá de Ricardo y no el abuelo? Sí, sí. Tenemos pruebas, tenemos testigos. Dichos de Ricardo Ford. Pruebas entre Marta Ford y a Chira. ¿Correspondencia, doctor? ¿Correspondencia? No, no, correspondencia no. Sepan entender que a Chira fue una persona sumamente perversa y manipuladora y que supo esconder todo. Pero bueno, tenemos testigos y yo creo que con eso basta. Es una causa que tiene 50 años. Y si uno... No quiero hacer la comparación porque fue un delito desagradable que sucedió en nuestro país, pero la supresión de identidad es el ADN y ahí queda más que demostrado, como le ha pasado a muchísimas personas durante el periodo del proceso. Doctor, ¿cómo es el estado de salud hoy de a Chira? ¿Se la puede notificar? ¿Es una persona que está dentro de sus cabales para poder en algún momento...? Yo entiendo de... Yo entiendo de que sí. Y si la causa avanza y yo puedo demostrar la responsabilidad de ella, yo voy a pedir la extradición. Bueno, si hay... En este país hay muchísimas personas de una edad avanzada, de que están sometidas a un proceso penal, no entiendo por qué ella no podría estar en la misma situación que los demás, políticos, militares, policías o cualquier persona. Somos todos iguales ante la ley. No importa la edad. Está Flopi Tesauro hoy en el panel como invitada. Gracias, Flopi. Preguntale al doctor que querés hacer una pregunta también. Doctor, una pregunta. Yo leí una nota que Paloma decía que su madre lo había hecho por dinero, que todo este tiempo le había mentido. Sí, es verdad. ¿Hay pruebas de esto? No, las pruebas son el robo de los departamentos que se firmó en su momento para cayer la verdad. Pero bueno, vuelvo a reiterar, es complicado demostrar estos extremos. Lo que te puedo decir es que la situación económica de Paloma Ford y de la familia Ford, y ahí ves que hay algo que está mal. ¿Cómo puede ser una heredera directa del creador del imperio Ford, de Felford, que esté en las condiciones, que tenga que tener dos trabajos y que llegue a fin de mes? Doctor... Una vez que tuvo una vida de lujos. Doctor, ¿hay vínculo directo con alguien de la familia Ford o todo es a través de los abogados? No, 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 no. Todos abogados. No, ni siquiera los abogados. Yo pensé que me iban a llamar para ver si podíamos evitar llegar a una denuncia penal y hacer un ADN. Porque si ellos dicen que es mentira, someten un ADN y listo. Les tarda 10 minutos en desmentir a Paloma. ¿Y cuál fue la respuesta que tuvo? No, no, ninguna. Ninguno quiere colaborar. Lo único que hicieron fue tratar de entorpecer el funcionamiento de la justicia en el juzgado civil. Bueno, igualmente entiendo que está dentro de su derecho dilatar o hacer lo que quieran con el proceso. Pero bueno, vuelvo a reiterar, si ellos manifiestan que es mentira lo que dice ella, les tarda 10 minutos hacerse un ADN y con eso se acaba el problema, si es así. Si Paloma es un problema para ellos, porque es mentirosa. No, no me sorprende para nada porque entiendo que ellos saben que ella es realmente hija de Carlos Ford. Por eso también han tardado tanto y seguirán haciendo todo lo posible para que no se sepa. Exactamente, eso es lo que yo creo. Porque si no, vuelvo a reiterarte, en la lógica, si ella es una persona que les molesta, que es una loca o que la tilden con el objetivo que quieran, tardan 10 minutos de reloj y no sé si menos en extraer sangre y hacerse el cotejo de ADN. Ahora doctor, usted habla como una asociación entre Achira y Marta Ford. ¿Podemos decir que también Carlos estaba en conocimiento que finalmente era su hija, Paloma o siempre pensó que era su hermana? Obvio que sí. Ah, sí. No, 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 obvio que sí, obvio que sí. Él tenía plenos conocimientos, inclusive creo que Felipe Ford, que sería padre reconocido y abuelo ahora que nos enteramos, supo de esta condición y bueno, inclusive terminó detenido y muriendo en la cárcel por esto mismo, a los dos días. ¿Por qué detenido y muriendo? ¿Cómo? ¿Detenido? ¿Por qué? ¿Felipe? Sí, porque quiso acuchillar a Achira y bueno, ahí fue detenido y murió en la alcaldía de tribunales. Ah, o sea que Felipe se sintió traicionado cuando se entera que en realidad era hijo de Iniciar. Y yo qué sé, pero le pregunto porque esto ya me sobrepaso. Bueno, pero es como se enteró de que el hijo era el hijo del hijo y bueno, sí, obvio, intentó en un ataque de ira, agarró un cuchillo, intentó atacar a Achira, fue detenido y murió en tribunales a los dos días. ¿Qué edad tenía para entonces? Más o menos. Creo que tenía 70, no, sí, 70, 71 años. Pobre. ¿Y quién dio a conocer esta versión? Paloma. Paloma. ¿Paloma sabía todo esto? ¿Se lo contó Achira? Por su madre, por su madre. ¿O no? Sí, creo que se enteró por su madre en su momento, bueno, le iban diciendo muy poca información, ella tuvo una infancia terrible en donde su madre le... le ha propinado casi torturas, por así decirlo, y bueno, pero se iba enterando igual de ciertas cuestiones, que la madre se ufanaba como que era... que todos los maridos se le morían. Y estas situaciones que cuenta Achira Paloma, ¿no se podría atribuir por parte de la familia Ford que no la dijo en su sano juicio? No, y que yo, vuelvo a reiterarte, si vos tenés un inconveniente con una persona que decís que no es una mentirosa, la tildás de cualquier cosa, decís que ella ya cobró, como en su momento dijo Ricardo Ford, que entiendo que, bueno, él lo único que trataba de hacer era preservar su patrimonio y no preocuparse por la familia, se somete un ADN y no eran... Son cinco minutos y ahí ya terminás diciendo que es una mentirosa, si es así. O sea que Achira iba cambiando la versión a su hija de acuerdo a su manejo económico de la situación, más que nada. Achira era un demonio. Achira era un demonio, sí, claramente. Sí, bueno, digo que era cuando pasaban estas cosas, ¿no? Varios periodistas conocían esta situación de cuando iban a entrevistar a Achira de su carácter tan violento hacia Paloma y, bueno, y su problema con el alcohol. Alcohólica Achira, además. Es una sorpresa atrás de la otra. En los últimos tiempos ella protagonizó en España situaciones ligadas a la demencia senil. Acá se dijo que se había desnudado en la calle, que hacía escándalos públicos. No, a mí, por lo que me informó Paloma, los escándalos que tuvo fueron todo invento para llamar a la prensa, nada más. Para llamar la atención, no porque no estuviera en su sano juicio. No, no, está en un geriátrico, lo único que está es ciega, pero sigue manteniendo las mañas de ocultar y de apropiarse de bienes que no son de ella. No trabajó hace 40 años que sigue viviendo. ¿De qué vive? ¿Y de qué vive? ¿Y de qué vive, cree usted? Y bueno, esa es la gran pregunta y esa es la incógnita de la relación entre los Ford y Achira. Yendo al tema de la exhumación del cadáver de Ricardo que ustedes van a pedir en un caso en que no se puede hacer el ADN con los hermanos vivos, ¿en qué consiste? Digo, sabemos en qué consiste la exhumación de un cuerpo, pero digo, es un trámite muy engorroso en el sentido de que hay que esperar que se pueda hacer a corto plazo o no, hay que esperar mucho. ¿Cómo es ese trámite? No, no creo que esperar mucho, es una cuestión de prueba. Esto es totalmente diferente, yo no hago derecho civil, yo hago derecho penal exclusivamente. Yo entendí que estábamos en presencia de un delito, por eso le recomendé a Paloma denunciarlo y la justicia penal es sumamente rápida, a diferencia de la justicia civil que es totalmente inoperante, bueno, particularmente la del caso del juzgado 75. Y bueno, yo entiendo de que poco tiempo, espero que estemos hablando de meses y no años o décadas, como está sucediendo ahora. Voy a atrasar una teoría tal vez un poco rebuscada, pero puede suceder que en los últimos tiempos hay un hermetismo enorme sobre la salud de Marta Ford, estuvo internada efectivamente en el hospital italiano con un coágulo pulmonar, eso derivó en una situación también en un coágulo cerebral, está en una clínica y nadie sabe dónde, ni los nietos saben. ¿Puede ser una estrategia de los hijos de Marta para no exponerla judicialmente en caso de que ustedes vayan contra ella? No, yo no creo que no, porque yo la voy a ficar igual y si bueno, si desmejora no es un tema tampoco que nos preocupe, estamos acá un delito y más allá de los posibles imputados o culpables, también está el derecho a la identidad, pero no creo lo más mínimo, porque la justicia penal encuentra todo rápido, no es la justicia civil. Doctor, ¿cómo llega Paloma? Inclusive, ¿cómo llega Paloma usted? De un relato, sí. Sí, diga, diga, diga. No, 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 de un relato surge que a Ricardo Ford también le llamaba la atención y que le había confesado a varios de su círculo íntimo de por qué se había cremado a Felipe y a Carlos de una manera rapidísima y que él suponía que era por el tema de los ADN de Paloma. Claro, le preguntaba cómo llegó Paloma a usted, a contactarlo a usted. Eso es secreto profesional. No te lo puedo informar. No, no, igual tuvimos una conversación y nada más. Pero está bien. No, extraño, creo que la última semana. Los próximos pasos, doctor. No te puedo dar detalles, digo, pero. Los próximos pasos entonces, ¿cuáles son? Para radicar la denuncia el día lunes vamos a estar radicando la denuncia penal ante la Cámara Federal y bueno, y esperemos el sorteo del juzgado federal que va a intervenir. ¿Paloma se queda hasta terminar con todo el trámite judicial en la Argentina? Eso es lo que estamos evaluando, pero no, no, yo entiendo de que va a volver. Yo al convertirme en apoderado de ella, no hay necesidad alguna que esté ella acá, salvo cuando se tenga que hacer el cotejo de ADN. Doctor, usted dice que lo penal es súper rápido. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Podemos estar hablando que aunque me pongan todos los palos en la traba y que el juzgado no quiera hacer absolutamente nada, un año y medio. ¿Y ese año y medio Paloma se queda a vivir acá, en la Argentina? No, 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 no. Ella va a estar viviendo en Londres y entiendo de que cuando yo lo requiera y que sea necesario, ella va a volver a la Argentina. Por lo menos sabemos que tiene una reserva o creemos que tiene una reserva hasta el día 10, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, o sea que unos días por lo pronto. Después vamos a ir evaluando. Ella nos dijo recién que cuando vieron el expediente, ella se sorprendió de todo lo que vio ahí. ¿Qué hay en ese expediente que la dejó tan perpleja, doctor? Nada, nada. No hay avance, es un expediente que tiene más de 8 años. Habló de sensaciones y dijo que tenía... Eso es lo que lo dejó perpleja. Claro, dijo que tenía sed de venganza, dolor... Yo pensé que me iba a encontrar con un expediente gigantesco y me encontré con un expediente que tiene un cuerpo y medio. Cada cuerpo tiene 200 hojas o hojas, así que... 300 hojas. Es raro. ¿Y hay testimonios ahí? ¿Hay falsos testimonios? ¿Qué se puede establecer de lo que se vio? No está ni siquiera la contestación de demanda, sería que no siquiera está casi en el inicio del expediente. Pero ¿cómo el juzgado tiene una demanda con un querellante? No contesta el querellado y no hacen nada. No lo van a buscar, no lo notifican, no hacen nada. La justicia civil suele ser muy tediosa porque las leyes argentinas, me parece, son ya muy antiguas y obsoletas y, bueno, hace que el proceso sea larguísimo. Bueno, en este caso particular, la verdad, no sé. No sé. Yo el último expediente que tramitó mi estudio así duró nueve meses. Ahora, doctor, hay algo que no entiendo, porque Paloma el apellido lo tiene, o sea, que está reconocida o es un apellido que igual no le da identidad. ¿Cómo es eso? No, ella está reconocida por Felipe Ford. Claro. ¿Y qué diferenciaría? Pero era el abuelo. ¿Y qué diferenciaría? Si la familia es la misma, perdón la ignorancia, ¿no? No, el tema sucesorio. Ah, por una cuestión económica, entonces, meramente de herencia. Sí, pero más allá de herencia, no me gusta usar esa terminología porque quedaría nada más que ella no está buscando su identidad. Cualquier persona que te reconoce tu abuelo, ¿te vas a quedar feliz si no tenía plata? ¿Para qué me voy a cambiar el apellido? No, por supuesto, estoy de acuerdo, pero como es la misma familia... Muchos medios yo lo... No, no, hice la aclaración nada más porque muchos medios o periodistas dejaron deslizar esa opción como si fuese lo más normal. Me reconoció mi abuelo y bueno, no me voy a joder porque total, es lo mismo. Claro, en este caso tenemos que decir que hay dos hermanos que hoy manejan la empresa en los hechos, la empresa Pellford, que son Eduardo y Jorge, un tercer hermano que murió, que falleció, que es Ricardo, y si hay un cuarto hermano que es Paloma, también tiene derecho a manejar la empresa con ellos. Claro. Exactamente, porque Felipe no tenía una participación activa, por ende el engaño... Igual la ley es más que clara, lo único que dice es que necesita un engaño. Yo tengo que ella es hija de Carlos y la reconoció Felipe, ahí está el engaño. Y tengo dos personas que se confabularon económicamente para que esto sucediera de esta manera, ya está más que acreditado el espíritu de la ley. Ella, como hija de Felipe, en todo caso, legalmente, también heredaba el imperio Pellford, digo, si lo terminó heredando Carlos, porque ella no se era la hermana supuestamente. Claro. No, no tiene nada que ver, hay que ver el manejo que tuvo Carlos, Felipe, mejor dicho, con sus acciones y no sé qué crecimiento económico tenía en ese momento Felford. Y después no sé qué manejo irregular, realizo a Chira, porque entendamos que fue a Chira la que negoció. Habría pena... No negoció un abogado, negoció una señora con problemas de alcohol. Ah, bueno, bueno. Hiciste mucho en eso, ¿eh? Es un mundo clave para usted que ella era alcohólica, ¿no? Es un mundo claro porque uno la escucha a Paloma y la verdad es lamentable pensar que una madre puede tratar así a un hijo. A ver, a la hora de las penas, digo, ustedes van contra Marta y a Chira, pero no sé en ese caso qué penas hay por su presión de identidad. Y estos hermanos de ella, de serlos, Jorge y Eduardo, por negarse a justamente cotejar estos datos y que ella sepa quién es, ¿también pueden tener pena? No, 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 por negarse no porque si no recuerdan hubo casos conocidos en donde la justicia inclusive los obliga a realizarse. Pero, no, ellos pueden tener una pena si yo entiendo de que ellos sabían y no dijeron nada o tratan de ocultarlo también. ¿Y eso se comprueba? Un encubrimiento. ¿Y si se comprueba ese encubrimiento? Y estarían condenados por un encubrimiento, sí. Un encubrimiento agravado, igual... ¿Qué pena puede tener eso? No creo que vayan detenidos. No prisión. ¿Y para ellas? No, porque la mínima de las penas estaría dentro de los parámetros para la suspensión de juicio de prueba y de que ellos. Es escarcelable, inclusive menos la de su presión de identidad que empieza de 3 a 10 años de prisión. Ya no estaría dentro de los rangos de las escarcelables. O sea que Aschira y Marta podrían terminar presas. Sí, igualmente calculo que por la edad podrían gozar de la prisión domiciliaria. Bueno, pero es una prisión... O por la edad también le podrían brindar una escarcelación. Sí, no, igualmente imputadas van a estar. Y bueno, espero que se pueda llegar a la verdad. Doctor, usted dice que Aschira es un demonio, pero ¿cuál es el maltrato? ¿Le pegaba a Paloma? Le quebró un brazo, más que eso. Y la dejó que se vaya sola con 9 años al hospital. Y porque estaba borracha. ¿Esto, doctor, se lo contó? Sí, es que cuando a ella le salía algo mal, llegaba a la casa y se la agarraba con Paloma. Ah, horror. Una chica muy castigada, ¿sí, Flopi? Doctor, perdón, ¿cuál es la versión de ella? Se lo contó después de tantos años, supuestamente, ¿por qué? La versión de la mamá. No, vaya a saber, ¿por qué? De mala que sea. No, porque una mamá te cuenta algo y vos decís, ¿por qué esperaste tanto tiempo, mamá, para contarme esto? ¿Cuál es la versión de ella? Y no, 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 no hace ninguna suposición. Yo qué sé, capaz que lo hizo para terminar de... Ya que no le puede hacer ningún mal físico, bueno, quería hacerle un mal psicológico. Porque todo esto provoca ataques de pánico y un estado de incertidumbre por parte de Paloma Único. Sería que el fin de hacerle un mal lo logró, en decir la verdad. Doctor Cipola, gracias, porque se quedó un rato y nos contestó todas las preguntas, así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Brenda. No, por favor. Hasta luego. Bueno, el caso es de Culebrón, pero de verdad tiene unas aristas tremendas, escalofriantes a nivel legal y también a nivel mediático. Porque ustedes fíjense que estamos hablando de una mujer como Achira, famosísima por tirar las cartas, ala, ala, ala y toda aquella cosa. Y ocultaba esta historia. La veía angelical aparte. Alegre. Una mujer alcohólica que le ocultaba su identidad, su hija, que pasó de ser amante del abuelo de Ricardo al padre de Ricardo. Violenta. 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 Y ahora es su sano juicio, según este abogado, como para entender las razones que pueden ocurrir cuando sea notificada. Esos secretos de familia que con el paso del tiempo se hacen cada vez una bola más grande. Por eso ni una novela, ni una ficción superó la realidad. Es una historia... No, eso me contó de Felipe que lo acuchilló y después terminó... Ah, no, eso no se supone nunca. Felipe que la quiso acuchillar a Chira y después terminó preso y murió en prisión. Hablamos del abuelo de Ricardo, que no era el padre de Paloma, sino que el padre terminó siendo el padre de Ricardo, de Jorge y de Eduardo. O sea, que es la hermana de ellos. Esto sigue porque aparte a nivel judicial tendrá mucho destaque y muchas novedades.